En las palomitas con sabor a mantequilla, tan solo 5, 5, con la bolsa llena de palomitas, niño, niña, mira tus tapis que te compren tu bolsa llena de palomitas con sabor a mantequilla, tan solo 5, 5, 5 pesitos, si, es tan deliciosa, en las palomitas con sabor a mantequilla, tan solo 5, 5 pesitos, si, es tan deliciosa, si, es tan deliciosa, niña, mira tus tapis que te compren tu bolsa llena de palomitas, niña, mira tus tapis que te compren tu bolsa llena de palomitas con sabor a mantequilla, tan deliciosa, en las palomitas con sabor a mantequilla, tan deliciosa, en las palomitas con sabor a mantequilla, y niña, mira tus tapis que te compren tu bolsa llenas de palomitas con sabor a mantequilla, tan solo 5, 6,2, si, es tan deliciosa, si, es tan deliciosa, si, es tan deliciosa, ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Quédense una rica y deliciosa bolsa, con sabor a mantequilla, a tan solo 5, 5, 5 pesitos la bolsa, llena de palomitas, deliciosas, las palomitas por tan solo 5 pesitos, también son para papá y mamá, para pedidos y grandes. Quédense una rica y deliciosa bolsa, llena de palomitas, con sabor a mantequilla, a tan solo 5, 5, 5 pesitos la bolsa, llena de palomitas. Quédense una rica y deliciosas, ven, ven, disfrútenlas, con sabor a mantequilla, a tan solo 5 pesitos, también son para papá y mamá, para pedidos y grandes. Aguilla de palomitas, con sabor a mantequilla, a tan solo 5, 5, 5 pesitos, también son para papá y mamá, para pedidos y gran, 3, 5 pesitos, también son para papá y mamá. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!